La, 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 la cuarentona, la, la, la cuarentona, la, la más recochona, la más recochona Y este es el puro vacil efectivo de la cuarentona, men En los bailes que se forman, ya la gente se amontona Todo el mundo se peluca, si llega la cuarentona Si ella llega la verbena, mejor es que no espabile Ella te coge a bailar, pa' que se forme el vacil ¡Dile! ¡Ja ja! ¡Llega la cuarentona, men! ¡Zig-Zag! ¡Eh! ¡Yeah! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡Zig-Zag! Todos corren a bailar, cuando se pone un blue-in Si vieran la cuarentona, que tiene tremendo swing Yo le tengo muchas ganas, le voy a pillar la zona Porque este fin de semana, bailo con la cuarentona La zona es... ¡Zig-Zag! Y el Beto baila con la cuarentona, men Y ahora el Tino es fría, pa' cantar la cuarentona, Tino ¡Ja ja! ¡A quién soy papá! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡Puro vacil efectivo! ¡Puro vacil efectivo con el Tino! ¡Ja ja! ¡Y ahora el pibe! ¡Le canta la cuarentona! ¡Zig-Zag! ¡Zig-Zag! Todo bien, todo bien Y ahora viene el esperuque efectivo de la cuarentona Y este es el esperuque efectivo de Doña Leopo y la cuarentona ¡Ja ja ja! ¡Arrúgate! ¡Arrúgate! ¡Encógete! ¡Encógete! ¡Plánchame! ¡Plánchame! ¡Ruborízate! ¡Ruborízate! ¡Ja ja ja! Este es pura arruga efectiva ¡Ja ja ja ja! ¡Vacílala! 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 ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡Dóna, men! ¡Eh! ¡Yeah! Y este es puro vacil efectivo ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡Con la cuarentona! ¡Con la cuarentona! ¡Vacílala! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La 10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡Pizza! ¡Puro vacil efectivo! ¡Puro vacil efectivo! ¡Y ahora les canta! ¡El Rey Pelé a la cuarentona! ¡Dice! De Brasil, de Brasil, de Brasil ¡Le canto Pelé, le canto Pelé! ¡10, 20, 30, 40! ¡10, 20, 30, 40! ¡De Brasil, de Brasil, de Brasil, Rey Pelé! ¡Y este es el Lucho Chamié! ¡El que sabe cómo es! ¡Con la cuarentona! ¡Eh! ¡Jason! ¡Johanna! ¡Y yo! ¡Vacílala! ¡Vacílala! ¡La cuare! ¡La cuarentona! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vacílala! 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 ¡Vacílala!